¿Sabéis cuál es su propuesta? Conocemos muy bien cuál es su propuesta. Derogar. Derogar que no deja de ser una mezcla, un cóctel entre una ausencia total de propuesta económica, retrocesos sociales e injusticia fiscal. Ellos dicen derogar, derogar y derogar. Y nosotros decimos avanzar, avanzar y avanzar. Adelante compañeros, a ganar el próximo 23 de julio. Es decir, que llegamos a 20 semanas haciendo de esas esas 3 semanas de la 17 a la 20. Assalamualicom, mishahedilkiram, rachbibikum, marnetan uqran, temenelgakum fie saha jayidakum maladeu, huwasharikum, mubarek, Allah idkhala عليkum b saha wa salama, mahtidam munafasa antykabia hena f ispania, jameil ahsab ttasaraj w ttasal man saiyakum ispania la 4 sainawet al kadeima. Pedro Sanchez, hiruj, bein lel ispa al bernaamaj diyalo, ocalyg Emозмac, Bun"; a fragil nespo erejo ach Jahan ttasarajilk carry a utahida jibikum jindalthean Michab費, enteralò jibikutatia H?edakum wati sa jibikutatiza jibikutatua ime als Manecu. y que el abuelo y el ame va a ser más grande que sea la 4 o sea, es una vez más y más, es una vez más y más, es una vez más y más, es una vez más, es una vez más, es una vez más, es una vez más que te desigüe, para que el video se sientan en el sentido de la violencia de la violencia y las situaciones que nos hicieron en España. Necesitamos que todo lo que nos hagan. Entonces, dejemos con el video y regresamos a ustedes. ¿Cuál es? ¿Sabéis cuál es su propuesta? Conocemos muy bien cuál es su propuesta. De lugar. De lugar que no deja de ser una mezcla, un coctel entre una ausencia total de propuesta. La propuesta económica, retrocesos sociales e injusticia fiscal. Ellos dicen derogar, derogar y derogar. Y nosotros decimos avanzar, avanzar y avanzar. Adelante, compañeros, a ganar el próximo 23 de julio. No estoy dispuesto, como estoy convencido, que el Partido Socialista no está dispuesto a que el camino termine aquí. El viaje debe continuar. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que salir a votar en masa el próximo 23 de julio. Con orgullo de lo hecho. Con conciencia del poder transformador de lo logrado. Y con la convicción de que vamos a ganar las elecciones el 23 de julio. De que el Partido Socialista va a volver a ser la primera fuerza política en nuestro país. Yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, el próximo 23 de julio. No se lo merece España, no se lo merecen los trabajadores, ni los autónomos, ni los empresarios, ni las familias de este país, ni los jóvenes, ni las mujeres. No se lo merece la mayoría social de este país. Porque yo digo una cosa, yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. Lo mismo ocurre con los permisos de paternidad y maternidad. Es decir, que vayamos a 20 semanas haciendo de esas 3 semanas de la 17 a la 20, bueno, pues el trabajo parcial para, bueno, pues hacer de la conciliación y de la corresponsabilidad familiar, bueno, pues una realidad que desgraciadamente tenemos todavía que avanzar. En el Vale, como ya sabéis, Pedro Sánchez salió en una cita de la edición y se puede ganar en una cita. Yo también soy amable porque el valor de los beneficios, los beneficios de sus beneficios, que no tienen ningún sistema de beneficios de los beneficios de los beneficios de la Ciudad de México. Y le voy a decir, que yo le voy a dar a todos los beneficios de la Ciudad de México. Lo primero que ya sabéis en el nombre del desarrollo de la Ciudad de México, es la cantidad de las elecciones del desempeño de los beneficios de la Ciudad de México. Y esto es para que la abuela de Paternidad, que tenía 16 semanas, que tenía 4 semanas, dijo que si me dejaste en el Espana en el 23, y me dijo que iba a dar 5 semanas, 20 semanas, para que las amas y las abuelas se quedaron como una abuela y se terminaron. dice que yo soy aprovecha y lo que es eléctro, a quien realiza las buenas contabilizes, lo que ayer hizo por los 4 años y me bajó al día más. ¿Qué hay que hacer en la primera vez? No lo preguntarles que no, aún no. Aparte de que no están y no están en la otra, a esta gente que quiere hacer un actiro de la vida que las escuelas de los caráctes. Quiero decirle si el espíritu es como el espano, se se mansionan con la obra de la vida, este es el ejecución del aniversario y el ejecución del aglutante, así que lo vemos en el plan deuda y para que se acabeas y es una posibilidad muy importante de reforzar el plazo del plazo ahora el plazo del plazo es de 1260 en el plazo al plazo de la espanía me dirige que voy a dar un plazo de 200 euros y voy a decir que el plazo de 1400 euros que se le caiga el plazo de la espanía o en el plazo de este plazo En el año que trabaja en España, se refiere a 1.4 mil millones de dólares. Se refiere a la edad de la UJOR. Es una cosa muy importante. Nosotros deseamos que la UJOR sea con la edad de la UJOR y que se refiere a la edad de la UJOR y que se refiere a la edad de la UJOR. Se refiere a la edad de la UJOR y que se refiere a la edad de la UJOR. Este es sobre el valor de la UJOR y que se refiere a las mujeres que se refiere a la edad de la UJOR y que se refiere a la edad de la UJOR. Espan y les pido a la vida, que no se sienta en el país, qué para la vida en la vida, Ya la zona de la vida en la vida, haหนado a la vida, 50,000 afrodescentes y el gran derecho de ciudadanía, como laütica y la vida del país que trabajó es que no se sienten en la vida, se hacen una vez más larga, no sé cómo crear todas las cosas en las mismas. La comunidad de la vida, la vida en la vida en muchos lugares, la mujer que viene a la zona de las muestras como se dice, si se trata de la zona de la región, hay que reducir la tasa de la mujer, y se sienta en un lugar más alto en el lugar, y se sienta en un lugar más alto en el lugar. Así que lo dijo, que si el pueblo español escojo, que se encuentre en las elecciones, que se encuentre en las escritas que tenía, y que se encuentre en la pregunta. Él me ha decidido que yo oscuro al PP porque era un señor académico. Un señor académico con una reacción en mi vida que me ha llegado a venir aquí. ¿Por qué me tahediendo con una salsa de delicadura? ¿Cómo se convide en untafalo al Camero y dice lo que dice el doctor. Para los españoles y espanos al AMA que se novio muchos de ustedes. En esa ocasión se le puedo presentar en todas las casas. Pero al fin de semana vamos hacer su movimiento. Y los españoles están viendo que no hay ningún programa. Se me ha dicho que hay un programa que me ha llegado a ir a llevar a mi. esto es el lamento de Pedro Sánchez como si era el Espíritu va a tener inmediato de la República en una campaña con el Espíritu deIncrito con la Secretaría de la República en el camino de la República y operando para la República este escapó con mucha gente de la‑世界 como si era el Espíritu Pedro Sánchez lo hacía en esa época sobre el Energy y nos seguía en la Rhin Y va a dar el arroba. ¿Por qué? Porque no se saldría nada más de lo que le dices. ¿Qué es el programa de él? Incluso que los ciudadanos dicen que van a eliminar y 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 que van a eliminar. Fue una vez que llegamos a ver qué es lo que nos vemos en realidad. Ahora, el señor Pedro Sánchez es un programa de comunicación. ¿Por qué? Porque no puede hablar de él. No tiene ningún programa de comunicación. el maestro de sus vencedores de la campaña de Vista en el 28 de mayo. Ellos le decimos en ellos. Ellos han sido sacados de la gente. Siempre en Pedro Sanchi-Kentki se corren en las entidades, para que ellos se van a jugar. Los niños que se vengan de ellos, vean qué ocurre. Vean el anáxillo que ocurre en la extrema de Madura. El rey de la extrema de Madura que comenté en el vídeo. El que no quiere nunca hablar con el boxeo porque le dice que no se nace en el boxeo. y se le hacía en el territorio y se le hacía en el territorio. Y me dijo que había hecho contra el territorio de la comunidad. Yo dije que había hecho un territorio de extranjera y que no podía vivir. Ahora los españoles se le hacía en el territorio de Pedro Sánchez. Los españoles se le hacía en la empresa. pero vean los que se han hecho en Pedro Sánchez, que hicieron muchas cosas, esta fue una escena de acuerdo, como si el señor dijo que se acudió a los que se han desgarrado, en todas las cosas que dicen, que les agradezco a ustedes, que es la palabra, si no te dicen Pedro Sánchez y el Hormón, y el Hormón y el Hormón y el Hormón, Quiero hablarte con todos los mundos. En el CEO de las empresas de PEPIL, los juzgaron или 50 millones de mil millones de años, ¿por qué no existen o ingresos? Los juzgaron o ingresos, ¿por qué no existen las nubees de la ley? ¿por qué no existen el trabajo con este reunion? ¿Por qué no existen fíjitos que me han convertido en el mercado ¿por qué no existen? 6. 7. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. y se involucran en impulsión de las más y en una propuesta. También se volván a todos los pagos por las cifras. Con todo el plan de Internet, además de los principales que nos volvieron al desplazamientos. Todos los pagos de Internet, no se volvieron al desplazamientos de ITXXXX, sino que todos los pagos por las cifras que acuerdanía. También se volvieron a la bedeutet, con la cifras del PSOEXXX, cifras de la OTAN, y el consagrándose a la cifras del PSOEXXXX, A la familia, la sonia que apretó en Naxana y en la zona para el Hizabe. Pseo O sale en Naxana al B-Sofa y en Naxana. En Naxana al B-Sofa en Naxana. En Naxana para la Medicina, en Naxana al B-B-Sofa. A la familia de P-P-P-P y en Naxana a los Estos. En Naxana a los Mandadores y en Naxana al B-Sofa. En Naxana a los Ellos. En Naxana no se han hecho desde el Acto Pedro Sánchez. Y me quedaron sus encargas hasta que los muéctействes salieron al negocio para ir nuestros cuadros para el correo de 7 de dos y se intentaron que están allá de tener un proceso de la dirección de los ciudadanos, la gestión de los ciudadanos y el deporte de la empresa de la violencia del país, y que hacen como si estén actuados no podemos participar de la gestión de los ciudadanos y contratados por la tierra del país. y el Európecimiento y el Európecimiento de la Comisión de España en cuanto a la Comisión de Francia. En cuanto a la Comisión de Francia, esta es una nota que se trata de la Comisión de Pesuel y Pedro Sanchez. Quiero decirles, Pedro Sanchez, ¿quién se puede que se accediera a la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de España? en el video Y si nos dices de la descripción, nos dices de la descripción, nos dices de la descripción. Entonces, hasta ahora. Dejadme ver la rada de la gente que nos hacía. Hasta la próxima.